¿Qué tal todos? Alex, tu coach de vida número uno y entrenador de fitness emocional, ayudándote a ti a lograr todas tus metas, tus objetivos, lograr lo que quieras lograr, Facebook, Twitter, YouTube, en todos lados. Y en este video especial desde Cancún, en la playa hermosa mañana, quiero hablarte acerca del miedo. El miedo. Tienes miedo porque si tienes miedo, esa es una buena noticia. Generalmente vemos el miedo como si fuera una mala noticia, como si fuera nuestro peor enemigo. El miedo es tu mejor amigo. El miedo, cuando sientas miedo, esa es la señal para actuar y no para detenerte. El miedo es la manera en que la vida, Dios y el universo te dicen actúa, te dicen ve por ello, te dicen hazlo. Esa es la señal. Entonces, cuando tengas miedo, no te detengas. No te cierres el miedo. No descartes el miedo. Dale la bienvenida. El miedo es tu mejor amigo. Actúa y no te detengas. Y cuando más actúas, mientras más tomas acción, cuando sientes esa preocupación y ese miedo, más creces, más mejoras y más logras todo lo que quieres lograr. Haz un día increíble. Haz aquello que te da miedo. Una cosa todos los días que te dé miedo y vas a ver cómo vas a empezar a traer a tu vida todo aquello que quieres. Roquea y hablamos pronto.